No sé si decirte gracias o nada, la verdad no sé qué hiciste, ¿no? No me agradecas nada, no, no tenés nada que agradecerme. Yo los quiero, los quiero mucho, Rosa, yo te quiero, te requiero, y ustedes también, chinita, ¿estás bien? Sí, chiquita, pobrecita. ¿Qué hacen? No. ¿Pero qué hacen? No, no, no. No, perdón, que no sabía que... ¿Qué, no sabía que estaba de nudo? Usted nunca sabe que estoy de nudo, pero siempre entra igual. Váyase. No, sí, te tengo que decir algo. Bueno, entonces dése vuelta. ¿Eh? Dése vuelta que me tengo que cambiar. Bueno, bueno. No. Te quería decir que ahí donde fui no me pude comunicar con nadie. Y que... No me jodas. No, sí, y... Pero mañana temprano, mañana nos van a llevar a un pueblo vecino que tiene radio. Bueno, gracias por mantenerme informada. Ah, usted es un tramposo. ¿Por qué? ¿Me estaba mirando por el espejo? No. No. ¿Qué, no? No. ¡Tamposo! No, no, ojalá, me hubiera dado cuenta. No, no, no. Me sentaste vos acá. ¿Vos? Eh, me dijo Carmen que vamos a dormir acá. No. ¿Cómo? No, no, no va a poder ser, ¿no? ¿Hay una casa de matrimonio? Nada más, ¿no la ve? ¿Por eso? ¿Por eso qué? ¿Por eso qué? Usted y yo no somos matrimonio. Monita, yo voy a dormir acá. Mira, si vos no querés dormir conmigo, vas, dormís con Carmen y que a la noche te respire acá cerquita. Me parece que la cachetada estuvo de más. Estuvo perfecto, estuvo perfecto. Tiene que ser creíble. Estos chicos me tienen que quererme, ¿entendés? Bueno, pero si Martín no vuelve... Sí va a volver. No, 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 no. ¿Lo pensaste? Si Martín no vuelve... ¿Qué cosa? El sillón de la presidencia es mío. Tengo unas ganas de tirarme en palomita. Hay que disimular, hay que disimular. Si te disimulemos hoy, me te maltrato un rato más, te vas. Si a mí me encanta que me maltrate, me maltratame. Andate de acá, no te quiero ver. ¿Cómo? Puede ser que en este momento, en esta situación, vos vengas acá. ¿Me entivoqué? Andate, andate. Me voy. Ya sufrí demasiado, pobre chico. Bastante con que son huérfanos. Caminá, porque voy a tomar a la policía. No te quiero dar un tomás acá. ¿No te parece un poco rara esta actitud? No, capaz que esto lo de Martín no hizo más buena, ¿viste? Pero qué haces de joder. Esta mina es mala de nacimiento, hermano. Escuchame una cosa. No la pierdas de vista, que yo ahora vengo, ¿querés? Sí, sí. ¿A dónde vas? Te vas a buscar ayuda. No, no preguntes tanto. José, ¿a dónde vas? ¿Salías? Sí, tengo que ir a unos apuntes de la escuela. Necesito estudiar de lo de un amigo, por eso. Está bien, una cosa. Vuelve temprano, por favor, no tal... Tente tranquila, mamá. José. ¿Qué pasa? En este momento, todos te necesitamos más que nunca. Piedra, papel, tijera. ¿Eh? El que gana se queda con la camita. Chiquita, no te atrevas, yo soy campeón de piedra, papel o tijera. ¿Me tenés miedo, chiquito? Piedra, papel o tijera. ¿Qué pasa con el campeón? A ver, va de vuelta al campeón. Piedra, papel o tijera. Estamos empatados. Sí, ¿y ahora? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vamos. Piedra, papel o tijera. ¿Qué pasó, amor? ¿Perdiste? Perdón. La comida está acá. Está lista, está lista, lista, lista. Muchas gracias, Carmen. Y ahora que perdiste, te dejo la camita y me llevo la gloria. Porque tengo el corazón valiente voy a quererte. ¿Sí? No me diga que me quede robar la camita ahora que ya la tengo toda calentita. Eh, no. No, la verdad que no. Te vine a pedir una frazada porque me estoy muriendo de frío ya. Ay, pobrecita. ¿Va a estar cómoda en la bañadera? Sí, yo todo el tiempo duermo en la bañadera. Además, ya que no hay lugar en esta cama matrimonial para dos personas. Meta la mano. ¿Eh? Que meta la mano. Que meta la mano. Esperá, dame unos besos antes. ¡Au! Eso le va a servir para calentar los quesitos. ¿Qué? Que hoy cuando... cuando nos caíamos no me importaba nada. Lo único que lamentaba era que estemos peleados. pero no estamos más peleados, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo no tenía miedo porque sabía que usted me iba a cuidar como siempre. hasta mañana, amor. ¿Cómo? Hasta mañana, bonita. No. Oh. No. Oh. Oh. No. Oh. ¡Ginebrita! No, toma la voz. Yo no quiero. Mídame Nasta. Nasta de un octanaje alto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ya sé. La aparición de Martín arruinó todo. ¿Problemas con las acciones? No, no. Hasta que no aparezca tu primo, el asunto de los accionistas se va a quedar como está. No va a haber ningún cambio significativo. ¿Y entonces por qué esa cara de cámara séptica? Es muy sencillo. Porque creo que nos dilataron. ¿Quién? Hay un tipo que compró todas las acciones de la empresa. ¿Un tipo solo? No entiendo. A ver, explícame mejor. La mayor parte de las acciones, o sea, del paquete accionario de la empresa, lo compró un solo tipo, un magnate de las telecomunicaciones o comunicaciones solas. ¿Quién es el reptil? Se llama Emilio Zanabria. ¡No! ¡Qué nombre horrible! Estamos perdidos. Sí, dame una giniebra. Toma de la botella. ¡Vamos! ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Mamá! Adiós. Hola. Chucho, ¿cómo le va? Sí, claro que me acuerdo de la cena. ¿Sabes lo que pasa? Vio cómo es la vida, ¿no? Yo en este momento tengo un problema. No, con una amiga. Y es grave, ¿sabes? Así que lo vamos a traguejar para otro momento. Gracias por entender, Chucho. Gracias. Chao. ¿Se puede saber quién es? Chucho. Chucho. Chuchi. ¿Se puede saber qué hace un mocoso metido preguntando cosas que no le interesan? Vaya que su noviecita lo va a retar. ¿Por qué no paras un poco? Te dije una... A joder, ¿no? Si viste a joder, anda a cuidar de tus hermanas que deben estar peor que yo, pobrecita. Ahora vos te pensás que yo soy una pared, ¿no? De madera, de... una columna del convento. Cualquier cosa soy, ¿no? Que no siento. Estoy... 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 con cagazo también. ¿Qué querés que te diga? Pero no... no puedo parar. No quería verte un toque, nada más. Te entiendo. Ya me viste. Ahora tómatelas. Que debes tener quien te consuele. Bueno, quería... Quería saber dónde... dónde iban. Martín, la monita, en la avioneta. El príncipe se enteró de que... de que la mona estaba...